Muy buenas tardes, mi nombre es Donald Varela Soto. Soy guía aquí en Bihagua, Biu Pala. Voy a hacer el guía virtual de este tour. Hoy vamos a hacer una caminata de aproximadamente 5 kilómetros. Esta caminata es una combinación entre la caminata nocturna y el amanecer también. Durante la caminata vamos a estar pasando por áreas de bosque secundario, bosque primario. Y por supuesto lo más importante de hoy va a ser descubrir la vida nocturna que tenemos acá en nuestro bosque. Bueno, si tiene audífonos le animo a ponérselos porque esto va a ser una experiencia sensorial. Vámonos. Cuando salimos a caminar en la noche siempre tenemos que tener mucho cuidado porque en la noche hay muchas criaturitas que salen a cazar. Y una de ellas son las serpientes. Entonces nuevamente andamos chequeando el piso del bosque. También la vida nocturna es súper interesante. Hay muchas cositas que encontramos de acuerdo a lo que llamamos las chispas de los ojos. Y entre ellos pues está la danta. La danta es el mamífero más grande que tenemos en Centro y Sudamérica. Un mamífero silvestre. Y pues acá podemos ver muchos rastros de ella. Estos son senderos que ellas hacen en el bosque. Y es súper importante cuando encontramos esto estamos viendo toda una estructura que se empieza a generar debido al paso de la danta. Ella empieza a cortar senderos para que muchos otros mamíferos, muchos otros animalitos puedan transitar también. Y al ser un mamífero tan grande nos permite también que se genere toda la parte de dispersión de semillas, de frutos grandes. También porque es un mamífero que se mueve mucho. Estamos hablando de un mamífero de unos 300 kilos, 350 kilos. Y que se mueve mucho durante el hábito de actividad que tiene. Estos son árboles de huellado ahorita que están en fruto. Y por eso tenemos estos rastros de la danta acá. Y se encuentran las huellas. Muchas veces las hemos visto por acá. Además de los frutos de los árboles también se alimenta de cortezas, se alimenta de arbustos como esto que le llamamos la fresilla. Le gusta mucho también. Y sí, aquí en el Valle del Tapir el nombre que le pusimos a la propiedad es en referencia a la gran cantidad de dantas que tenemos transitando sobre la propiedad de nosotros. Esto que tenemos enfrente es el Valle del Tapir. Esto es un humedad natural que se alimenta por agua pluvial y también por la naciente del ruchimurri. Acá en el Valle del Tapir tenemos muchísima diversidad de aves. La observación de aves es una de las actividades que hacemos acá. Hay aves impresionantes, entre ellas el Momotenano, la Tangara Alirrojiza, muchos gavilanes, arcones. Y bueno, acá nosotros tenemos el privilegio, esto es un área de multiplicamiento del Parque Nacional Bucantenorio. Toda esta reserva que está acá a la derecha es colinda con el Parque Nacional directamente. Y entonces se convierte en un bloque de bosque inmenso y eso permite que esta reserva sea privilegiada con tener mucho tránsito de fauna entre ambas. Las mañanas son momentos espectaculares para hacer la observación de aves, ya que es el momento donde las aves se despiertan y se activan. Y por eso muchos de nosotros que nos gustan las aves preferimos venir en la mañana y poder ver todo esto acá. Esto, la reserva de Valle Altapira anteriormente era una finca ganadera. Nosotros la adquirimos hace unos 16 años y después de eso hemos venido transformando la finca en una reserva de conservación. para la conservación y estos son alrededor de 100 hectáreas de bosque, entre bosque primario, secundario, áreas de regeneración. La reserva como tal tiene áreas que desde el momento que la compramos empezamos a dejar que se regenerara por sí mismas. Y también tenemos áreas que son más jóvenes, estas áreas acá son áreas de aproximadamente 4 años de protección, donde ya no se le permitió a animales domésticos venir a forrajear acá. Y ahora toda la reserva como tal está en conservación. Tenemos áreas en reforestación con especies nativas, tenemos áreas en regeneración naturales. Y por supuesto tenemos áreas abiertas que nos parecen muy importantes para la ecología de la reserva. Tenemos esa parte de humedad, que es una parte muy rica en lo que son afimios y reptiles también. Tenemos la partecita de borde de montaña con el rucho murre que corre hacia el norte. Y por supuesto bosque primario que no ha sido intervenido por el hombre durante muchísimos años. Entonces es una combinación de hábitats muy importantes. Bueno, esta área acá es una de las áreas que desde que compramos la propiedad, pues la dejamos en recuperación. Nosotros cuando compramos esto, toda esta área, que son como unas 4 hectáreas de terreno, era solamente zacate. Lo que hicimos fue, cuando empezamos a recuperar esta área, entonces empezamos a dejar lo que llamamos nosotros como callejones. Esto es un cuadriculado, como haciendo parcelitas como de 20 metros cuadrados. Y pues aquí ahora es una de las áreas de la propiedad donde más transita la danta. Y eso se debe también a que tenemos muchos árboles de guayaba. Estos son los árboles de guayaba que están acá. Estas son algunas de las frutas que tenemos todavía. La cosecha de guayaba normalmente empieza desde julio. Y ahora estamos como en la parte final de la cosecha de guayaba. Y esto, pues aquí pueden ver todas las marcas de la danta donde viene a buscar las guayabas. La danta, pues aquí se ve donde se mueve. Ella tiene trillos que conectan entre los árboles de guayaba. Y también, por supuesto, la danta es un animal que le gusta forrajear mucho. La danta, además de las guayabas, por supuesto que ella forrajea mucho. Esto es una planta, esto es una asterácea que le gusta mucho a ella también. Entonces, aunque no haya cosecha de guayaba, pues siempre tenemos la presencia de la danta por acá. Esta parte de cuadriculados es una parte que hemos dejado en regeneración, pero que está rotativamente cambiante. Porque nuestra intención es generar acá un espacio que siempre se mantiene en una constante regeneración para mantener un poco la ecología que aquí existe. Como explicaba también, parte del hábitat de la danta, pues no es solamente la guayaba, pues come muchos otros frutos. Pero lo muy interesante es que ella, pues siempre está en constante chequeo a ver si hay frutas en el suelo. Por eso cuando venimos a hacer los tours, casi siempre venimos acá a chequear, a ver si hay rastro fresco, o si tal vez no ha pasado juntar la guayaba. Entonces cuando encontramos las guayabas en el piso así, normalmente significa que ella no ha pasado. Porque cuando ella viene a visitar los árboles de guayaba, generalmente deja todo completamente limpio. Entonces ahorita podemos caminar un poco más y vamos a ver que hay muchos otros árboles con fruto y que algunos de ellos tal vez todavía tienen los frutos en el suelo y así podemos ver la diferencia entre un árbol que ella ya visitó y un árbol que aún no ha visitado. En esta caminata, como lo han podido ustedes disfrutar también, hemos pasado por áreas abiertas, hemos tenido bosque secundario, bosque primario, áreas en regeneración y muy importante, por supuesto, hemos visto muchísimas evidencias de tener mucha fauna acá, entre ellas la danta. Hemos visto cómo ella se mueve dentro del bosque primario, el bosque secundario, cómo también pudimos observar otras cosas como las ranas, observamos también, bueno, escuchamos muchísimas aves, que es muy importante en la zona. Es una zona que se reconoce mucho por la gran diversidad de avifauna que tenemos y pues el recorrido es un recorrido muy fácil en realidad, no es un recorrido que requiere muchísimo sacrificio físico para hacerlo y también pues nos permite también tener áreas de descanso durante todo el recorrido. En realidad es una actividad que se recomienda para familias, se recomienda para personas, inclusive para personas mayores que quieran venir a disfrutar y descansar en las diferentes plataformas que tenemos. El bosque secundario, al igual que el bosque secundario, todos contienen diversos ecosistemas y por ello encontramos especies diferentes tanto en una área como en la otra. La parte de humedal es muy importante y por lo general en la parte de humedal podemos al menos escuchar muchísimos sonidos tanto de ranas como insectos que hay ahí y por supuesto aves como por ejemplo la garza tigre que podemos ver al inicio del recorrido. Bueno, hemos llegado al final de este tour virtual, espero que desde su casa lo hayan podido disfrutar y hayan podido sentir la emoción de estar caminando en los bosques del volcán Tenorio. Esta zona de volcán Tenorio, distrito de Ijagua, tenemos todos los años, estamos celebrando esta actividad, es el Festival de la Danta, se celebra en el mes de septiembre y pues les invitamos a venir y disfrutar con nosotros. Aquí tenemos muchos atractivos, entre ellos el Parque Nacional Volcán Tenorio, el Río Celeste, además de muchas caminatas y conocer una zona nueva, una zona rural con muchísimas cosas que ofrecerle. Así que les invitamos y esperamos tenerlos por acá el próximo año. Y quien sabe, es muy posible que con ustedes podamos encontrar la danta. Así que venga a visitarnos. Gracias. 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 Gracias.